5% de vidas Ahí Por eso hoy estoy En el lugar de siempre Acabar en la misma ciudad Y con la misma gente A mi cual volver No encuentres Nada más Ni se esconde Y nunca más dejando Probablemente estoy Viviendo demasiado Se me ha olvidado Se me ha olvidado Que Que nunca volverás Que nunca me quisiste Se me ha olvidado Una vez Que nunca me της Que nunca me tirako Que nunca meflanzen Que nunca me Gracias por ver el video. ¡Qué linda está la mañana en que vengo a salvarte! Venimos todos juntos y placer a felicitarme. Día que en esta nación nacieron todas flores. ¡Qué linda está la mañana en que vengo a salvarte! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a salvarte! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a salvarte! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a salvarte! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a salvarte! Por los señales del santo, les deseamos crecer Por los señales del santo, les deseamos crecer